El amigo hormiga, el famoso hormiga, hoy no lo dejaron de salir, hoy se quedó en casa y con un niño bueno, escúchala, y échale la cumbia que lo dejaste, mira que bonita cumbia es, ahí está para poder meter la piedra. Es un zurro que a diario me llama, ¿te estoy volviendo loco o qué pasará? No digo que te atrae, que es difícil negarse, solo bailando, cuya tranquilo vuelvo a estar. El bonito corrió, señores de corrió, escucha, el bonito corrió, el bonito corrió, mira los amores, que es chulo, papá. Tócale cumbia, papá. Tranquilos hijos, compañeros, vinges, 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 vinges. Clairs, chacalito Felipe. Colocó, sal! C resignation! Centeno! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! El barrio y para el barrio, sonido internacional gitano. Siempre por su frente, mis intereses.